No le van a echar una venta Cuentamente, hirió 4 personas Vamos a estas cajitas aquí a implantar banderas, vamos Pero porque tu fallaste la ventana? No, yo estoy de abajo, cabrón, yo caí la ventana Yo caí la ventana, yo caí la ventana No te quedamos en el equipo, yo pensé que... No, ahí están los botes, ahí están los botes Quiero matar botes Ya la madre que no te agarró la cosa de ahí Yo estoy escuchando a alguien Eso es Miguel Ah, ese es el modo en 30 game ahora El transporte no tiene proximity Chico, pero juega tranquilo y cállate Pero viste como me echaron la culpa a mí Sí Y si no está listo, entonces... No, ya está tranquilo, te ayudas por ahí Son dos, son dos aquí por ahí ¿Vamos a poder? ¿Vamos a ver este puesto aquí? ¿Vamos a ver este puesto aquí? Si, nos va a ver este puesto aquí Pues vamos a ver este puesto pero ... Hola a ver este puesto... ¿Dónde está? Le estaban tirando a uno, mata Sí, yo sé Ahí, papi, no sé dónde está Oye, este lugar, qué raro es Oxy, sí, lo estoy precisando de ti ¿Muyaste? Sí Oxy, voy para las pistolas, cabrón, me tomo el by station un momentito y busco mi pistola Tengo que hay gente, siguen cayendo, siguen cayendo Tengo otro conmigo ¿Tienes otro? Sí, sí, oye, mira el punto, mira el punto, no ¡Oh! Está aquí, está aquí, está aquí, te busco lo que está por aquí Está en el tetro Tengo el bounty ahora, tengo el bounty, tengo el bounty, tengo el bounty Tengo el bounty, tengo el bounty Me está tirando, me está tirando, me está tirando ¡Está tirando, está tirando, está tirando! ¡Oh, Dios mío! ¡Maldita puta! ¿Qué fue, mami? ¡Tengo ahora el niño! ¡No me voy a dar mi huequito que está ahí! ¡No me voy a dar mi huequito! ¡Ay, polpú chalea! ¡Uy, polpú chalea, idiot! ¡Ah! ¡Está ahí, está ahí! ¡Está ahí, está ahí! ¡Está llena el lucho, chula! ¡Au! Voy ahora papi Yo en el segundo piso, estoy subiendo Ellos están abajo, ellos están en el frente, donde está verde ¿Quién es verde? Como digo, tengo uno aquí Tengo uno aquí Si, por ejemplo uno, maté a uno Maté a uno aquí, por donde está papi Está encima de mí Quisimos ir para el paisaje Si tengo ahora Chau, chau, chau Jajaja Dame-chau, dame-chau ¡Toma la cabrón! Este un cacotazo así ¡No escudo! Me robaste el chies, no deberías de alternar Jaja Te fui a Eubal-Escarr No, yo iba más ¡Ahhh! Sigue muebles Aqua Caio otro Noo Lito, está rit Ha mansitado It's falling Your gleaming back on stage Good work Good work We are being on the ground Yo quiero ir para el Dora, para el Bicester. Oxy, él me hace una arduida. Ahora la voy a dejar aquí, me voy. Esa es buena. Por aquí él la coge. Hola, compré una de mi. Te dejaron una pistola ahí para ti, la roba. ¿La cogieron? No, están en piso. Los ojitos. Fulingo, mírala ahí. Fulingo, mírala ahí. Esa es la culpa de alguien. Esa es la que íbamos a hacer. Esa es la pistola para Fulingo. Toma, Fulingo, cojela. No, ella tiene una. Seguro, seguro. Esa es la de. Esa es la vi bien linda. Esa es la vi bien linda. Esa es la vi bien linda. Está bien dura así ahora. No voy a mentir. No, no, yo la vi. Yo vi a mi Rey ahorita usándola. Yo la iba a hacer teólogo por sacarla. Ya que tú la tenías. Demi en chavo, demi en chavo, demi en chavo. Demi en chavo, demi en chavo, demi en chavo, demi en chavo. Comerme mi pinta a la secundiquitita. Soy yo, toma, yo solo a él. Toma, yo solo a tú. No, no. Claro que porquito pipi, diablo. Que no se va a hacer. Se la solte ahí a mi Rey ya. No, gente, están acá, están acá, están acá. Vamos a ir de ese bot, vamos. Hay uno nada más que. Mira para arriba. hay otro que hay otro muerto ese bueno el que lo mató conmigo tengo ahí tengo ahí cortan todas las balas no dejen nada de bala muchacho y métese droga métese perico compran caja de bala compran caja de bala compran a tu cabrón yo te doy de un chavo no no me des nada vete y compran a tu despues que lo hice muy pesa para ti está de nuevo ok ok escucha 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 si ustedes se decían que hay una cajita de bala vengan pa' que momento a cese y luchando vengan pa' acá hay un bala mira que bala que entró por aquí le vengan a caja de bala aquí si vamos a ver el bala macho hay un bala hay un bala hay un bala hay un bala si, 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 hay un bala hay otro bala también maricón mire que hay otro yo voy a comprar un yo y vi rápido Está bien. Friendly UAV online. Ya está, UAV active. Vamos para el medio, vamos para el medio. Aquí es bueno, hay que va a cerrar. Vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. La máquina de guerra. No, no, es que están todos entrando. Esa gente hay que meterle por ahí. Indio, tenés algo blanco en la que inicia, indio. Cuidado. La maceta, el culo tú y yo... Jajajajaja Ay, cabrón. Esto está claro. Esto va a estar aquí. Ya, esto está lleno, chavo. Nos van a mandar fuego desde arriba, viste. ¿Qué es eso? Mira, se cae en la casa de arriba El bounty, el bounty Hay un corriente ahí arriba, mi gente ¿Cuál es el plan? Vamos a correr por la derecha para tener altura y le metemos Ahí Sí, ¿no? Hostiles dropping into the area, watch the skies Tu gana, muéralo Repil, le rompí, se ha roto Se murieron dos, se murieron dos ahí, se murieron dos ahí Ahí hay un pecho, un pecho, un pecho No lo veo, papi, no lo veo No lo mataste en nada Ahora, te vamos a ir por ahí, ¿qué te vas a ver? Sí Un tiro en el pecho Está down, está down, está down Cuidado, juega en vida, juega en vida Diablo, tocame aquí Me dio, cabrón Coño, pero, coño, pero, coño, pero La verdad es que me muero, cabrón Y me muero ahí, no, cuidado Sí, mano, mira ahí Yo pate como a tres Yo iba a ocho, cabrón Y más que todavía no hemos cargado esta foto para mirar el club Coño, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí, mano? Yo creo que está pasando con más La que va a estar cargando, cabrón Yo creo que está pasando con más Se fue uno Se fue uno Se fue uno Ahí Te invito al capo Ya Ahí estamos, ahí estamos Aquí no estamos, nos toman en el lobby Te arreglo el juego completo Miguel, yo era el muchachito peleando Se lo mandé al tic-tac en vivo ¿Cómo se hace tú? Se le da en un round, se va Juego, cabrón Escanso Fíjate de eso Júgalo nomás y me voy a bañar ¿Me escuchaste, Miguel? Espérame, dile el quito, dile el quito que esté ready Este pipí Mi madre Miguel, era el tic-tac tuyo Miguel no me oye el bicho este Oh my god Oh my god Oh my god Warm up while you can We will deploy soon 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 Jala cabrón, we goto de india cabrón El que es? I'll bombillar si que me pido un bot es un tipo o una tipo mira de eso ah lo borraron lo borraron? mira puedo verlo no hombre es lo que era cabrón que pena no suficiente entrenamiento ahora enfrentamos al enemigo enemigo, soldado incoming bueno vamos vamos a cargar el borde bravo vamos a salir el ser vamos a comprar pistola rápido llegate gente estén listos batam royal estén vivo para mantener tu equipo en la vida si yo lo que quiero es droga para el negocio yo lo que quiero es droga droga para el negocio yo lo que quiero es droga droga para el negocio vaya que yo si me vienes a pecavicos para caeros perico montecafes con teco me quiero 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 mosquetero yo se casi te gusta que te metan mosquetero se mata mata porque tu me estas tirando a tiro cabrón le gusta que le metan mosquetero si porque es un bot porque como el es un bot para eso tengo un UAV pero de ahí no lo voy a tirar assault rifle marked yo voy a comprarme mi pistola venga ahora hostal UAV en el sector hostal canter UAV es active canter UAV sacaron estos perros cuidao te faltes un par de pesos si quieres la pistola cabrón toma 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 yo creo que es una tonta mía papi mira la ahí 50 te deje 50.000 ahí cabrón no me vengas a cumbirle con la pistola toma no puedo sacar la mía cabrón yo se te va a echar bien pendejo yo voy a echar no o quieres otra esa misma aquí es bala aquí es bala por si acaso y tengo UAV acho compre escudo compre escudo toma 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 yo me puedo comprar dos y te compras dos si mano porque esta cabrón sin escudo en verdad viste lo que te digo cabrón te han conseguido escudo por ahí te pensaron que era un chiste no cabrón desde que yo empezamos que me di cuenta yo le dije a todos los muchachos cuando abrimos porque son los 10 pipi aquí está pasando algo que paso van chocando los escudos están bien cortos a rayos voy aquí voy aquí voy aquí estas cajitas de aquí ya me voy a dejar comprar aquí joder y no 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 mira aquí hay un montón 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 conmigo conmigo y conmigo también y a este que es este Segui esta peleando solo Segui que esta peleando si yo lo voy a ayudar ahora a este yo lo voy a ayudar yo lo voy a ayudar hostiles counter UAV overhead no se le matan entran no se le matan 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 c**oy hick c**o coiño comadi es que esto lo baja todo lo que hay es uno jajaja todo tantos tiros que yo raspeo ahí no friendly air strike a ver este mira mi la pareja se va a morir cabrón 815 nada mas tengo uno cabrón la pareja no se va a morir cabrón lo voy a ir a que en este techo vamos a ir a que en este techo hay un precision aquí lo quieren acá lo voy a tirar lo tiro ahí Oxy, a frente tuyo, que está en el ciclo dentro Si, voy a ir a la primera, ahora No, te dan de escuela por si acaso Brindle more backstrike inbound Tenemos gente acá atrás, levanta acá atrás, vienen por nosotros Ponte nosotros, ponte nosotros vienen Ponte nosotros, ponte nosotros vienen No, tranquilo, tranquilo, yo voy a tocarle Pon ellos, pon ellos ¿Cómo te haces? Si, que le hago uno, que le hago uno Me ha roto, me ha roto Arriba, cabrón, en la montaña arriba ¿Quién que lo haces? ¿Tú viste eso? Hay Lora aquí quedado Están acá arriba, están arriba esta casa está ahí Están ahí arriba, aquí Vamos a ver Lora, vamos a ver Lora Lora está aquí rápido Ya lo cabrón, aquí hay gente con cojones Están aquí arriba, están aquí arriba Están aquí arriba, están aquí arriba Si sube te van a matar No, están ahí, están ahí otro lado Están ahí, están ahí otro lado Están, están ahí abajo Ustedes tienen fuenca Están ahí abajo Lora, caballo ¡Puede ese revivite, cabrón! N-N-N-N-N-IE tiene ese revivite Yo lo puedo, usted tiene Tengo un espada aquí Están ahí... Era me tombo. Va a subir por la soga, va a subir por la soga. ¿Qué soga? Por la soga mía. I'm good. Es mía, es mía. Se mueve aquí también, cabrones, por si acaso. ¿Dónde, dónde, dónde? Acá, acá. Lo marque aquí. Oh. Decoy mindset. Estaba subiendo a la escalera. Me da un pido si matas. ¡Hasta! ¡Está al frente de la puerta! No, no te pongas a recargar ni nada. ¡Está al frente de la puerta! ¡Mira, mira! No me puse a lutear mamá, la historia mía estaba cargando. ¡Diabolo! Si estaba tratando de cargar, me lo pude matar. ¡Ay! Yo maté el que cayó encima de mí y me quedé sin bala, mi amor. ¡Ya, ya, está bien! Espera, tengo el extra. ¡Va a tirar los extra de aquí, cabrones, que estoy aquí! ¡Va a tirar los extra de aquí, cabrones! ¡Ah, ya tú caí, ya tú caí! ¡Mira, ya está! ¡Va a tirar las cosas de nuevo! Toma, mira, ahí está el extra. No, no, porque yo lo cojo para tirarlo aquí abajo. Pues a estos tí me van a caer, para tirarlo. ¿El qué? El extra, y lo tiré a tirar para que... ¡A que él cayera! ¡No! ¡Tengo una caja de bala aquí, también! "...ah." ¡Hoder, ahora es aquí. Si me van, están en absoluto. El partito de comamosos a otro lado, cabrones. No te ol Ensini. Eres aquí, ahí está el chó. Ahí está el ché. ¡Oh ché! ¡Conmigo! ¡Ay Dios, cabrones! No, toma la pierda! ¡Vamos lo testo! A ver, mira, 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 mira la ti es justo... Aquí está el chére. ¡Ah! ¿Ah? ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién está aquí? ¿Quién me puede tocar? ¡Tócame! ¡Estoy abajo, cabrón! ¡No, no! ¡Revivete, cabrón! Si él está en el mismo piso que yo, pero nada más. ¡Ay! ¡Está aquí, cabrón! ¡Qué, cabrón! ¡Qué, cabrón! ¡Qué, cabrón! ¡Qué, cabrón! ¡Qué, cabrón! Esto es cierto, pero cierto, cabrón. ¡Sí, saca sin de ella! ¡Sacase! ¡Vamos! 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 ¡Fulingo! ¡5 segundos, papi! ¡Avanta! ¡Fulingo! ¡Ahora eran 3 segundos! ¡¿Qué, cabrón, cabrón?! ¡Ah, sí! ¡Ahí se bailora! ¡Ahí se bailora! ¡Ahora en vez de que nos meternos en el aire, cabrón! ¡Ah, sí! ¡Me estás tirando de arriba! ¡Tochos, están en las lomas, desnateando! ¡Mmm! ¡No, no, no! ¡Dale pa atrás! ¡No pa loma! ¿Te llevaba? Sí, sí, me voy. Ahí está Christopher, el que estaba por ahí, bendito, esperando. ¡Capocris! ¡Sí, Capocris! ¡Capocris! No me sale el Capocris, en verdad. Inviten el Capocris y lo tienen ahí. No me parece, yo lo invité. No lo quiero, no lo aquí. Ya lo invité. Mira, antes que te vaya, Oxi, mirate ese video. Me voy, ¿por dónde pinga? Mira, mira ese video rápido. Cabrón, ¿a dónde? ¿Por qué no me lo enviaste? En Whatsapp, en Whatsapp. Mira, el fulingo se fue también. ¿Y el fulingo se iba? ¡No! No me sale el fulingo. ¿Y usted es que no puedo verlo? ¿Cómo que no, cabrón? Tú lo envíes. Te lo juro. Mariana Cuartito. No le enviaste nada. Mira, has asma. Y yo lo envié, papi. Yo no sabía dónde me llegó. No, no se envió, no se envió. Ahora se envió. Ok. El fulingo es que se iba ahí, ¿no eras tú? Ya, lo cabrón. Eso era un hombre y lo mataron bien feo, cabrón. Mira para allá. Eso era un hombre, ¿verdad? Cacho, sí. Ya le entregole. Un par de tiros ni la mano, cabrón. Le dieron hasta por el culo. Uuuuuy. Uuuuy. 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 ¿Puedo creer que ahora anda a buscar, cabrón? Porque los juegos de pendejo. Venga a los mu... Eh, Celastito. Ya tú hablaste, ya. Ya usted aclaró lo que viene. Sí, mujer. Ven acá. Era un hombre, cabrón. Mira, mato. No. No. Sí, no estoy. No. Christopher, ten cuidado que pipí está matando 30. Mujer. Sí. Coño, no sé algo que pasa. Mira. Era un hombre. Era un hombre. Para mí que era un hombre, obvio. Sí, cabrón. No, cabrón. Es que tú solo ves a la igua. No estás p*** viendo, mira. Sí, cabrón. Ahora para allá, para allá. Porque me lograron instalar el carro, cabrón. Este hijo de p***. Qué chulo. Yo tiro como él, oíste. Bueno, le dieron entre los dos, porque el otro también le tiró. Mira, mato. ¿Qué hago? Dime que estás ahí, cabrón. Te tengo una pregunta de un carro. Sí. Sí. Si yo compro un oil, pan, gas. Qué verdad, cabrón. ¿Cuál yo tengo que comprar? ¿El DNJ? ¿El Víctor? ¿El Magle? ¿O el Fer? ¿Cuál de todos es el mejor? El que le cabe. El que... Bola de b***. Eso es una marca, cabrón. Pregúntale a Crystal, pero también es lo mismo. El entrenamiento está terminado. Es hora de ver si... Cuánto... 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 Cuánto me deberían de correr por ponerme esa mierda? El oil, pan, gas. Depende. Si está bajo el mufle, unos cuantos p***. No, no, no está bajo el mufle. ¿Cuál es esa? Está bajo el motor. Está bajo el motor. Está bajo el motor abajo. Si no está bajo el mufle, pues es fácil, cabrón. Gaste el aceite tú mismo. Quítale los... Pimite cora. Pimite cora. Pimite cora como 500. En el taller sí. Me quedó como 200 pesos. Como 200 pesos. Como 200 pesos. ¿Cómo 200 pesos?